Muy buenas a todos, Shani y yo soy Chimio Estamos en el noveno episodio de Pokémon Soul Shiver Randomized Nuzlocke Estamos aquí con mi pequeño Pinaclex Vamos a cambiarle porque no quiero que muera Vamos a poner a Facu, venga Y a ver, pues He estado mirando en la wiki y soy gilipollas Porque no tenía que hacer nada de lo que he estado Haciendo El evento del Team Rocket No es ahora A ver, como ahora hay que pelear contra un Sudogudo Pues no quiero que me mate a Facu Así que vamos a poner a A Ricardo Y vamos a regar a este puto Sudogudo Es un árbol muy raro ¿Quieres usar la regadera? Sí He usado la regadera El árbol raro no le ha gustado la regadera ¿Se dispone a atacar? Eh, tranquilo Sudogudo A ver, vamos con placaje Busca un poquito de ciclón Vamos, vamos, vamos Vamos con gancho alto Metrónomo Puño Meteoro A ver, vamos con gancho alto Espero no matarle Ah, bueno A ver, vamos con otro gancho alto Espero no matarle Perfecto Se queda esa vida Y vamos a tirarle la última Ultra Ball Que nos queda A ver si podemos atrapar a este Sudogudo Venga, uno Dos Tres Y... Puto Sudogudo Lanza llamas Vamos con la Honor Ball Venga Sudogudo Vente a mi equipo Si no me da igual Pero vente Venga, uno No, ni uno Ciclón La última Ultra Ball La última Poké Ball Que te doy Te lo juro Venga Hala, pues nada Te mato Venga Vamos por el culo Estaba con la Kona Hala Fuera Wow Que bien me lo he pasado Quiero darte un regalo Para hacerme pasar un buen rato Plantaballas Es mierda Cállate Quita Que te quites Y para donde Ciudad City Para acá arriba Supongo que si, ¿no? Si Ruta 37 Aquí he atrapado Pokémon, ¿no? Yo creo que si, eh A ver Oh, un Piplap Vamos con placaje Divide Dolor Venga Otro placaje Chapoteo Lodo Vamos a tirarle Una A Poké Ball Venga Piplot Atrás Atrás Joder Atrápate No se va a atrapar Este Puto Piplot Ya verás A ver Venga Uno Dos Tres Venga Vamos Piplop Perfecto Muchas gracias Ahí Venga Perfecto Pokémon Pingüino Tipo agua Altura 0,4 metros Peso 5,2 kilos No le gusta que lo cuiden Como no Aprecia el apoyo de su entrenador Le cuesta coger confianza con él ¿Quieres ponerle un mote al Piplop? Capturado Sí Venga Vamos a ponerle ¿Qué nombre le ponemos a este Piplop? Pues no sé qué nombre ponerle a este Piplop ¿Qué nombre podemos ponerle a este Piplop? Ahora sí que piense Vamos a ponerle Yo que sé Porque no se me ocurre nada No, venga A ver Mierda Lighter Que es un YouTuber amigo mío Hala Y te va a quedar así Y vamos a curar Porque quiero curar A ver No me jodas Especial No me jodas Especial Uy, ¿qué hay por aquí? Ah, una Pokéball Hiperpoción Uh, perfecto A ver, venga Vamos a bajar Vamos por aquí Sí Muy bien, Haku No, mierda Un Brontor Mierda Parece que nos estamos adaptando A este Nuzlocke Porque Uff Ya tenemos bastantes Pokémon Ya tenemos para elegir y todo Vamos para abajo Porque quiero comprar Ultra Balls de paso Venga, vamos a curar Joy, cúranos Joy Enfermera Joy Venga, perfecto Vango Uy, vango Ya no sé ni hablar Tantos vídeos grabados seguidos Que ya no sé ni hablar A ver Vamos a mirar a este Piplop Mover Datos Bueno en ataque No, bueno en defensa especial Y malo en ataque especial Joder Puedes hacer los ataques De tipo agua en un apuro Me lo imaginaba Divide dolor Bucle arena Camuflaje Y chapoteo Los dos Vaya mierda Ataques tienes Así que te lo diga Y este Aaron Bueno en defensa especial Y malo en ataque especial Impide que el Pokémon Se dañe con sus movimientos Retroceso Ácido Lanzamiento Y buceo Bueno Tengo para elegir No, mierda Vámonos Y voy a comprar Ultra Balls No, aquí no es Aquí quiero ver Cuánto dinero tengo Ah, bueno No está mal A ver 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 Al centro comercial Que está aquí abajo Que quiero comprar A ver Tenemos que ir a la ciudad A ciris Vamos a hacer Vamos a hacer Toda pastilla Que no bronzor Que has tenido Tu oportunidad A ver Encanto helado Encanto helado Y canto helado Para Maril Arraigo Viento hielo Vamos con gancho alto Para Maril Y canto helado Para Maril Fuera Mierda ¿Por qué fallas? Encanto helado ¿Pero por qué fallas? Yo no lo explico Ahora Y ahora vamos a luchar Contra estas dos Venga Oh Tienes gracia Y podremos llevarnos bien Pero no esperes Que me rinda Mira, mira Tan joven Y quieres enfrentarte a mí Pues sí Cliffable Jigglypuff Vamos con gancho alto Para Jigglypuff Y vamos con tajo cruzado Para Cliffable Uy Gasiforam Otra vez Perfecto Mierda ¿En qué quedamos? Entonces no puede atacar A ver Un momento Salir Vamos a cambiar A Dresel Vamos a hacerle Un puño mareo A Jigglypuff A ver Ruñido Cliffable Vamos con machada Cliffable Y tajo cruzado Cliffable Otra vez Vamos con Fin misil Venga A este Cliffable Ahora Perfecto A ver Pin misil Perfecto Vamos con machada Aquí perfecto Ala Venga Y ya estamos en Ciudad Ciris Joder Que rápido Ciudad Ciris Vamos a curar Ah coño Bill Hola soy Bill Y tú eres Jimmy Dices Sabes Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon Pero no lo desarrollé yo solo Por ejemplo ¿Conocéis la región de Joven? Allí vive una chica llamada Aredia Que mejoró el sistema de almacenamiento Y le hizo mucho más fácil de usar Gracias a la colaboración de compañeros repartidos por todo el mundo Los sistemas de transferencia y almacenamiento Se han ido perfeccionando Vaya Va siendo hora de que vuelva a Ciudad Trigal Mis padres estarán preocupados por mí Hasta otra Ahora vives aquí Bill Hola Te doy la bienvenida al centro Pokémon Como ya sabemos Venga Cúrame Joy Y déjate de rollos Pep Pep A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Ciudad Ciris ¿Y la torre quemada? ¿Dónde está la torre quemada? Es esta, ¿no? ¿Y tengo que venir aquí? Torre quemada Oh Hago una fotito con ellos Espera Bueno, pues podemos atrapar un Pokémon igualmente ¿Un Magikarp? ¿En serio? Pues venga, vamos a atraparle el tirón Venga, Magikarp Uy, que se me caen los cascos ¿No se atrapa? Se me está vacilando Magikarp A ver, venga, vamos con Placaxi Esto le da agua Venga Pokéball A ver, Magikarp Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto, Magikarp A ver, Magikarp Los datos de Magikarp se han registrado en la Pokédex Pokémon Pez Agua Altura 0,9 metros Peso 10 kilos Salta y chapotea sin razón alguna Es una precisada fácil para Pichotto Que el otro en pleno salto Vamos a ponerle un mote Vamos a ponerle Mira, le voy a poner The best Porque sí Porque es el mejor Magikarp A ver Ahí, perfecto Ala La casa Magikarp Espera Que me quiere hacer una fotito Ay, mira, mira Ah, sí, perfecto Ala, fotito Hola Me llamo Me llamo Eusine Estoy tras la pista de un Pokémon llamado Suicón Y tú eres Chimmy Encantado de conocerte He venido porque dicen que es aquí donde habita Suicón Echale un vistazo a la sala de abajo Por el desagujero que hay en el suelo ¿Has visto a Suicón? Pero en cuanto abajo En cuanto abajo hay Corre a esconderse en un abrir Y cerrar de ojos Mira lo que Mira que lo he intentado a veces Oh, que claro Oh, mira quién está ahí Oh, eres tú ¿Te crees que solo convenir hasta aquí para atrapar al Pokémon legendario? Están demostrando lo que vales Lo tuyo no es más que palabrería Pokémon legendario será solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos Tú tendrás que contentarme con quedarte a la altura del Tenroget Por si siempre te gano A ver Saco un Ghastly Como es habitual Y no puedo atacarle Vamos con Vamos con Alexis A ver Maldición A ver ¿Qué nos hace? Bueno Esos los 20 PS de maldición Ah, pues no Mira Son, no sé Cabezazo Zen Rayo confuso Joder Alexis está confuso Venga Ataca, ataca, ataca Perfecto Venga, hombre Pues nada Tenemos que cambiar A ver Aquí puedo A ver A ver Tú que tienes Pues venga Vamos contigo Con Dresgeur Mal de ojo Vamos con carámbano A la hora Nivel 25 Ricardo Con Macanemite Es que Quiero subir de nivel a Alexis Para evoluciones Vamos con Alexis Vamos con Machada Y muere Uy, casi Merecicazco Le van jalando Pisa Impact Treno En serio Alexis Tío No aguantas una mierda Tío A cambiar A Pinaclex Uy, ya no Tío, venga Ah, hostia No, no, no Chaval Que cagada Va a cambiar Faku Que no va a hacer nada Impact Treno Y vamos con Canto Helado Ah, tomad por culo Magnemite Un Zubat Pues seguimos Vamos con Canto Helado Otro Canto Helado Y fuera Magnemite Y lava Pues seguimos Me parece patético Que los Devil Luchos No sepan dejar de resistirse Vamos con Puño Mareo Vamos con otro Puño Mareo Pues nada Nos vamos a tirar así Toda la vida Pantalla Humo Pues nada Yo sigo Venga, a ver Que trata que Manda huevos Sí, manda huevos A ver Vamos con Caseg, ¿no? Sí Asco, es que no me hace nada Y vamos con Avalancha Uy No, no, no Vaya mierda Me cago en la puta Es que me cago en la puta De verdad Y me equivoco encima Vamos con Pin Misil Coño Me cago en la puta Hijo de la grandísima puta ¿Qué más da? ¿Qué más da? Te voy a dar un puñetazo En toda la boca Jamás podrías atrapar Un Pokémon Legendario Pues nada Vamos a reformar el equipo Joder Me cago en la puta Un J de Tina Un mal que me ha dejado ir Pues nada A reestructurar el equipo Me cago en la puta, tío Íbamos bien, tío Íbamos bien Es que en cuanto digo Que vamos bien Ay, de verdad A ver, primero cambiamos Y luego me cuna Joy Pece débil A ver Mover A ver, aquí Vamos a mover el equipo Pokémon Han muerto Alexis Y... Y Gesek A ver ¿A quién cojo? Voy a coger a Piplop Porque me gusta Y voy a coger a... Che Voy a poner aquí a Magical Para que no se quede solito ¿Qué ataque tiene? Ataque rápido Romper rocas y cambio Y pistola de agua Uh A ver Naturaleza neutra Sube la velocidad Cuando hay lluvia Pues vamos a salir de la caja Desconectamos Y desconectamos Y cúlame Joy Dan por el culo Luis Pepe Pepe Perfecto Venga A ver Vamos para adentro Torre quemada Vamos a bajar abajo Venga Oh No 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 vayáis No vayáis No vayáis Oh Se me ha quedado parado Mirándome Oh Eusine ¿Has visto eso? Suikon ha salido corriendo Como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los últimos Diez años persiguiéndolo Y por fin he podido verlo De cerca Estoy alucinando De cualquier modo Es evidente que ha llamado La atención de Suikon Los Pokémon legendarios De Ciudad City Y suelen acercarse Aquellas personas Que consideranlo Bastante fuertes La próxima vez Haré como tú Y me acercaré A Suikon Con más decisión Bien Chimi Ya nos veremos Ya nos veremos Venga Ya aquí no hay nada más Está este tío Que Yo creo que no hay Que hacer nada más aquí Ay mierda A ver Cállate Con el juego Un Koffing Vamos con un gancho alto Que si flipollas Vamos con hiper rayo Para afuera Un Growly Vamos a cambiar Ahí metemos a A Pinaclex Venga Vamos con puña nociva Remolino Oh no 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 Coraza no Vamos a cambiar a A Facu Venga Vamos con puño mareo Y fuera Un Koffing Vamos a seguir luchando Y vamos con puño mareo Y fuera Bueno ya que estamos Cogemos la Pokeball A ver que es Un Antídoto Perfecto Y lo vamos a ir dejando Por aquí Creo yo Vamos Sería lo más recomendable Ahí Pesado Oh un Slowkick Vamos a dejarlo aquí Como siempre lo digo Un like ayuda Un favorito Un comentario Como siempre lo digo Espero que os haya gustado Ponedlo en vuestras Y me da reproducción favorita Para verlo todas las veces que queráis Nosotros nos vemos mañana Con otro episodio De Pokémon Soul Silver Random Dice Noodlock Y hasta entonces Adiós Shainish